Esta ocasión les traigo información que muy seguramente muchos estaban esperando y que después de 4 años al parecer por fin van a arreglar. No es ningún secreto que desde los inicios de Apex Legends el audio ha estado totalmente roto. Tengo entendido que esto es a causa de que se usa el mismo motor que se usaba para Titanfall 2. No soy un experto en el tema, pero entiendo que entonces por algunas situaciones a lo mejor el juego no puede detectar como tal el audio o de donde provienen ciertas cosas como pisadas, algunos proyectiles y entre otras cosas. En Apex hay un sinfín de errores y sin duda alguna los servidores y el audio son los principales. Incluso hay ocasiones en las que el mismo juego confunde el audio de los enemigos y de los aliados haciendo que las pisadas de los aliados suenen como la de enemigos y las pisadas de los enemigos suenen como las pisadas de un aliado. Pues Respawn por fin está implementando algo llamado audio VIP. Y yo sé lo que muchos a lo mejor estarán pensando en este momento. Se viene un evento de colección para desbloquear el audio VIP. Y no. En resumidas cuentas se trata de una telemetría la cual podremos desactivar o activar en cualquier momento. Me parece que esto todavía no está dentro del juego. Solo son códigos los cuales nos indican que están trabajando en ello y próximamente lo van a agregar. Esta opción determina si el juego debe o no enviar datos de audio de diagnóstico a Respawn. Es decir Respawn nos va a estar monitoreando. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes se sienten vulnerados de la privacidad y cosas así. Pero realmente no es la gran cosa. Solo se manda el audio del juego. Muy seguramente muchos de ustedes ya dedujeron que por algo se puede activar o desactivar esta opción. Y efectivamente va a consumir más internet de lo normal. Tengo entendido que esta característica primero fue probada con algunos streamers, creadores de contenido, incluso desarrolladores. Ahora esto lo van a lanzar para prácticamente todo el público. Claro, si quieren hacerlo. Como de cierta manera ocupa más internet, tú tienes la opción de activarlo o desactivarlo. Se espera que esto en un futuro ya no tenga que monitorear los Respawn como tal. Y que por esa misma razón el juego ya no consuma más internet si es que quieres ocupar audio VIP. Por si tenían la duda, todavía no se sabe cuándo podría llegar esta característica al juego. Yo espero que para la próxima temporada. Ojalá que esto sea el inicio de por fin una era con el audio por fin solucionado dentro de Apex Legends. Si ya pasó las primeras fases de prueba, significa que esto entonces fue un éxito total. Y si quieren hacer esta característica global, significa que entonces va por buen camino. Ya se verá qué es lo que sucede con esta situación. Pero familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si esta característica junto con el cross progression y otras cosas más que se han filtrado llegan para la próxima temporada, sin duda alguna va a ser otra de las mejores temporadas que hemos tenido. Pero recuerden tomar esto con las pinzas. Puede que llegue pronto, puede que llegue dentro de mucho. Realmente lo importante es saber que están trabajando en ello. Si este video les sirvió, les agradecería mucho que dejen su manita arriba, que compartan con sus amigos, se suscriban al canal y dejen un comentario. Yo sin nada más que decir me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.